Fin del Congreso Senado vota, endeudamiento y cámara, mociones a ministros por la silla vacía. Hoy acaba el segundo año de legislatura en el Congreso. La agencia cierra con la votación de dos proyectos claves para el gobierno y la votación de las mociones de censura contra los ministros Guillermo Jaramillo de Salud e Iván Velásquez de Epense. A diferencia de los otros días de la semana, hoy la plenaria del Senado no será liderada por la oposición, porque ya cumplieron los tres días por el Estatuto de Oposición. Las plenarias votarán el último debate para el cupo de deuda mínimo. El gobierno quiere ampliar el cupo de deuda a 17.000 millones de dólares. Como tiene un mensaje de urgencia, las plenarias del Senado y Cámara votarán estatal de la iniciativa que es clave por el recorde del Presupuesto General de la Nación de 20 millones de pesos. El Senado. Se vota la conciliación de la reglamentación de la jurisdicción agraria. Es el único proyecto que implementa el Acuerdo de Paz y delimita los alcances de nuevos jueces de tierras. La trazabilidad ganadera puede ser archivada. La propuesta busca mayores instrumentos para controlar la ganadería y combatir la deforestación. El proyecto ganó relevancia tras el apoyo de la autoría ambientalista, Leonardo DiCaprio. Por tiempos, la iniciativa podría activarse hoy. La alternativa para salvarse será que el Senado acoja texto aprobado en la Cámara. No pasarán las nociones de censura en la Cámara. Jaramillo está en la mira por la crisis en el sistema de salud del país y de los maestros. Velázquez respondió por el recrudecimiento de violencia en el suroccidente en el país. Aunque los argumentos de los ministros lo convencieron a la plenaria, las mociones no van a prosperar. Necesitan 94 votos a favor en Cámara. Pero no hay números para sacar a los ministros. ¿Por qué es plave? Con un balance, agreduce el gobierno Sierra el segundo año con el hundimiento de la reforma educativa, el triunfo de la pensional y la aprobación de la reforma laboral en primer debate. Algo que la mantiene viva para ser discutida en la próxima legislatura que arranca el 20 de julio.